La integración en Centroamérica más que un sueño ha sido una demanda constante, sobre todo en el sector aduanero. Hoy iniciamos una serie de reportajes donde dejamos al descubierto las barreras aduanales que perjudican el comercio en Centroamérica. Estos obstáculos y a los que se enfrentan los comerciantes incrementan sus costos de operación y ponen en riesgo la seguridad alimenticia. Sara Flores nos da el siguiente informe. Lo que hace cinco décadas los países de Centroamérica llamaban integración, en la actualidad es tan solo una palabra que los gobiernos de la región han olvidado. Quienes trasladan productos alimenticios lo saben muy bien y ellos lo viven a diario en los puntos fronterizos. Hay opciones que están tomando otros países como Guatemala y Honduras, que han firmado un protocolo de profundización de la unión aduanera. Sabemos que son procesos lentos, pero sabemos que es el camino más seguro para generar desarrollo económico para Centroamérica. El problema es más grave de lo que parece. El Comité Consultivo para la Integración Económica de la región señala que exportar un contenedor en Centroamérica cuesta 421 dólares, mientras que en el resto del planeta el costo es de 196 dólares. Esto es muestra de las barreras y la falta de agilización en los trámites han aumentado los costos al ingresar productos principalmente alimenticios. Nos hemos reunido con los vicepresidentes, tenemos bastante tiempo de estar trabajando en esto, que no hemos tenido una respuesta positiva todavía. Creemos que Centroamérica debe estar integrada para mejorar o para hacer mejor mercado ante las economías mundiales. Los habitantes de las zonas fronterizas encuentran dificultades hasta en el traslado de los productos de consumo entre El Salvador y Guatemala o viceversa, obstáculo que ha contribuido a través de los años a tomar ilegalmente como rutas alternas los puntos ciegos donde principalmente se evaden los controles fronterizos. Nuestros agricultores están produciendo sus granos básicos en terrenos propiedad de Guatemala. Entonces cuando ellos quieren trasladarlo para comercializarlo acá en nuestro país, ellos tienen dificultades en el traslado. Si aquí solo puede pasar ropa, cosas de comer ni nada, eso no, jabones ni nada, eso no puede pasar. La integración de los mercados centroamericanos tendría grandes impactos sobre la población, ya que reducirían los precios de los productos que se comercialicen en la región, generarían nuevas fuentes de empleo, se reduciría la migración de población joven, entre otros beneficios. Desde Guatemala con imágenes de Luis Rivera para Así es mi gente, Sara Flores.